¿Cómo te imaginas Puerto Rico? Me estaba engañando, me engañó. Me lo imagino como una ciudad casi casi amurallada, tipo Cartagena, en el centro. Pintoresca, paredes de madera, muchos colores, amarillo, colores pasteles, muy pintoresco. Y playas increíbles alrededor, islitas increíbles alrededor. Y me lo imagino con mucha música. Vamos a ver. ¿También me dice de verdad? Sí. Gracias. Nos separaron, ¿verdad? Por el momento. ¿Pero tú pensabas que Puerto Rico era un país? Sí, claro. Pero también han hecho un trabajo súper bueno de separarse de Estados Unidos. Porque yo pensaba que siempre ha sido un país. Yo también siempre lo vi como un país. De hecho, recién cuando investigo le meto un poco de historia y me doy cuenta que no lo es. Pero aparte, o sea, no sé cómo sea cuando vayamos, pero yo tengo la idea de que no va a ser un lugar gringo, sino que va a ser un lugar latino que se mueve con el sistema gringo, pero latino al fin, ¿no? Sí. Finalmente, luego de 18 horas, estamos en San Juan. Pasamos migraciones. Ahora estamos esperando el Uber. Clima espectacular. La verdad, un aeropuerto más desbloqueado. ¡Llegamos! La mayoría de lo hablo y lo entiende, ¿no? Cuídate mucho, Marisela. Gracias por el viajecito. La gente de aquí es súper linda para conversar, ¿eh? Los taxistas son los mejores guías de todos. Se digan la firma. Cualquier cosa que le preguntamos siempre tienen una respuesta, que es está bueno. Y hemos llegado al centro de la ciudad, qué bonito, co. Me hace recordar a muchos lugares y me sigue pareciendo un lugar único. San Juan. Esa emoción de llegar a un lugar nuevo y comenzar a sentir esa adrenalina de querer conocer todo. Y no se puede por el tiempo y la luz y los días. Pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo que se pueda. Y hablar con toda la gente que podamos. Porque nos han parecido súper amables. Súper deseosos y voluntariosos de contarnos todo lo que quieren expresar. Y eso está lindo cuando llegas a un lugar por primera vez. Lo primero que queríamos hacer era comer mofongo. Primera vez. De pernil. Es un pastelito de plátano. ¿Y tú de qué es? Lo mismo pero con carne. Buena. Viene con ensalada. Está interesante, ¿no? Hola. Probamos mofongo. Probamos piña colada. La verdad que el cansancio está que nos gana. Así que el viejo San Juan nos verá volver, ¿ven? Como en 20 minutos. Sí. ¡icha ja 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 ja! Estamos actualmente, estamos sacando el auto, sacando el auto porque claramente para viajar por la isla tiene que tener un vehículo que te pueda movilizar por distintos lugares así que, hola ¿cómo estamos? ¿Tenemos reserva? Tenemos casi tres horas para llegar hasta lo más oeste de Puerto Rico, una región rincón Es súper fácil, bueno, yo creo que tengo que preguntarle a Jesús pero manejar aquí en Puerto Rico porque toda la señalética está en español, todo, es verdad ¿no? todo está en español Súper relajado, súper bien organizado, la gente pone su direccional, me sentí como en casa Y aparte, como yo y Jesús hemos crecido con salsa puertorriqueña, pues todos los nombres nos hacen recordar, nos llevan memorias de Bayamón, Bayaguez, Rincón, Cabo Rojo, La Sonora Ponceña, no, tenemos mucho, siento que tenemos mucho en común en un lugar que por primera vez lo visitamos, ¿ven? Ahora hemos encontrado un restaurante, vamos a ir, vamos al swing como dice Alfie Una pregunta, ¿puedo pedir lo que está aquí o agarrar lo que está ahí? ¿Esto, perdón, qué? Se tarda un poco Se tarda un poco, con queso ¿no? Es común, tiene carne y queso ¿Una lasaña? Sí Es bastante parecido Como una lasaña ¿no? Y lo que pasa es que es papa, un negro, en vez de la pasta de la lasaña Estamos a 26 grados Y nos dicen que están con una ola de frío a 26 grados Frente de frío Frente de frío La ola de frío Imagínate vivir toda tu vida a 30 grados o 35 grados Bueno, en enero igual que en Miami baja la temperatura fuerte, o sea, puedes ir a 20, 8, 10, bajando así, 10 grados 10 grados por día ¿Qué es lo que hago? Mira que te pasa ¿Qué es lo que está pasando? 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 Bueno, paramos porque a lo lejos, en el horizonte, vimos nuestra primera vez, el mar Bueno, no, ya lo vimos ¿no? Pero más cerquita Así que, acá el especialista piloto aviador Jesús de Alzamora, le va a regalar estas imágenes del drone En Isabela En Isabela En la playa Jogos ¿Y Rincón qué tal es? Rincón es igual, Rincón es muy bonito, es muy atractivo, eso después de Aguada, pasas a Aguada y luego viene Rincón ¿Y Cabo Rojo está bien? Cabo Rojo está bien, Cabo Rojo es un pueblo más típico puertorriqueño Que lindo ¿eh? Acabo de aprender esto, estamos en un parador, que es como un hotel de carretera, chiquitito Eso me está pegando el acento boricua ¿eh? Me gusta, nos gusta, nos entretiene mucho Un parador, estamos en la frontera entre Quebradilla y la siguiente Isabela Y Isabela es donde se hacen todos los campeonatos de surf aquí en Puerto Rico Pero es un lugar precioso ¿eh? Llegamos a Aguada en verdad, pero cerquita de Rincón Airbnb tour rapidito ¿eh? Una camaquita, una sillita para estar, es un estudio, cama, esto se convierte en cama, cocinita Esto es, funciona supongo que mesita Y que tenemos el bañito Y este ¿para dónde vamos? Funciona ¿eh? Wow, lorísimo ¿eh? Que lindo Es completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora La tranquilidad de este lugar, este pueblito ya se llama Aguada Estamos a 5 minutos de Rincón Y bendecida esta isla que desde cualquier punto que estés Estás a una hora casi siempre en la playa A esta noche y a la noche ¡Es un lugar! . . . . por la ubicación de rincón pues estamos en la intersección entre el caribe y el alántico viste acá le dicen alántico alántico le dice nosotros yo le digo atlántico y está regalando un atardecer ya para cerrar el día ya linda otra vibra completamente diferente totalmente opuesto a san juan y eso esperábamos también y san juan creo que la única ciudad considerada me parece de puerto rico porque después cuando él hablaba conmigo a todo lo llamaba pueblo incluso a lugares que pensaban que eran ciudades seguro que no escuchan nada porque porque la paz y tranquilidad de este lugar es absoluta y entiendo por qué muchos gringos se vienen para acá ya sea a vivir o a turistear no sé si lo han notado pero este lugar está lleno de gallos y parece que hay una pelea por quién es el gallo más más ruidoso del barrio la paz y tranquilidad de aquí es absoluta más o menos entiendo por qué muchos gringos se han venido a retirar para este lado del mundo gente amable verde por todos lados comida playas y no sé si lo habrán notado yo creo que sí pero no he estado bien desde que he estado con un malestar tremendo me arrepiento un poco me arrepiento de venir así con este malestar porque porque me quitó el gusto y porque no puedo saborear no puedo saborear bien las cosas y eso ha hecho pues que no pueda saborear las bondades astronómicas de aquí pero fue un viaje planeado hace bastante y muy difícil decirle que no prefiero estar acá así en las playas de la costa oeste de puerto rico ustedes no a toda la comunidad boricua de resilientes un abrazo gigante y gracias porque acabo de subir una historia y comenzaron a tirarnos los datos precisos buenos días señor de qué callada manera se me adentra usted sonriendo qué rico vamos a ponce pero escuchamos sonora conseña once podríamos está por si vamos por el sur para volver a ver a papo luca vamos a ir a la playuela nos dijeron vamos a ir a cabo rojo que nos dijeron que tiene gastronomía y las mejores playas debatible siempre es debatible usted sabe no de puerto rico la playuela el faro y en lajas me dijeron que está la una de las cinco playas del mundo que tiene estas cositas que brillan en la oscuridad ayuda una vez en jamaica si no se luminiscencia lo mismo luminiscencia así que la playuela vemos el faro playa sucia el buye no sabemos si vamos a ir a todas pero vamos a ir hacia esa dirección estamos a deliciosos 27 grados llegamos al buye la primera preparada por cuatro años pues se hicieron edificando un poquito más para agrandar el espacio hicieron la zona turística que en cabo rojo como tal es conocida como playa huye la vida eso como le digo soy nacido y criado en esta playa este es mi patio y siempre estaba aquí toda la vida toda la vida vivo quien le ha ido también que estoy aquí cerca también la mejor playa del mundo la historia de buye el nombre de buye como tal vino de una persona francesa no me acuerdo no me acuerdo muy bien el nombre pero se llama buye era francesa la persona y al revés de los años pues el puertorriqueño o adoptó el nombre de playa buye se llama playa buye pero al revés de años para hacerlo más más en español lo cortaron a playa buye como tal con se escribe b u la ye y la ese es el nombre que actualmente tenemos con la playa pero es la mejor playa de puerto rico soy nacido criado de aquí como le dije este es el patio de mi casa la mejor agua que hay cristalina todo el tiempo planchadita hoy está un poquito fuera de control porque el viento hay un poquito más tiempo pero de la mejor playa que hay y para el área de arriba como está aplicando a los muchachos está la laguna de guaniquilla que es una laguna con piedras prehistóricas que es una única en puerto rico como tal y más atrás de esas piedras prehistóricas se encuentra la famosa cueva de pirata cofre así como tal donde le anclaba su galeón en la parte de atrás de los manglares había un pasadizo que cuando hacía marea alta pues entraba su galeón lo escondía detrás de la roca y entraba su cueva para esconderse guau el color del agua qué cosa bonita qué cosa bonita interesante que estamos solamente a 40 minutos de aguada me parece 45 donde la playa era completamente diferente el color y la arena completamente diferente hemos bajado 40 minutos y encontramos playa guillén con este color de playa impresionante la temperatura es es parecida a la otra playa pero el color fíjense el color por favor aparte con las montañas verdes así que sea una playa estilo paradisíaco no aparte ustedes saben que está bastante congestionado medio mal me metí al agua y prácticamente me curó no quiero decir que tiene propiedades curativas para la congestión pero al menos me sirvió un montón a mí qué lugar especial para para venir a conocer vamos a seguir con el recorrido y mi familia como tal pues somos los familia petrovich ramírez que son los fundadores de la propiedad de la playa guillén como tal hace cuánto volviste tú a guillén yo volví a playa guillén en el año 2021 en octubre 23 del 2021 regresé y aquí me quedó rara en mi casa donde estaba residiendo en filahercia en persimania los estados unidos y el cambio de frío a menos 20 integrados a que claro uno cuando está acá piensa estados unidos a esto yo creo que tú que elegirías aquí papá el paraíso volvimos a la tierra donde me iba a nacer y aquí me quedo lo me nadie nadie nos advirtió que extrañar es el costo del amor te he fallado una vez más espero no tengas rencor eres esa foto que no borro de mi celular he fallado eso lo sé pero ahora el amigo de la playa siempre me pregunté pues qué significaba boricua y de dónde viene no? y traté de buscarle puerto rico boricua y era porque la región se llamaba boriquen debido a los indios taínos entonces la palabra se deformó un poquito y llegó a ser boricua de lo que es ahora se usa como a las nacionales de puerto rico y esa palabrita boricua lo que ha logrado un poquito a los indios taínos a pesar de que aquí pues hay mucha influencia de estados unidos con y se nota en el tema de la comida rápida en ciertos avisos en el turismo se siente que es boricua se siente que es puerto rico se siente que es otro lugar siente que ha viajado a otra cultura se siente la separación no es que no es que digas pues esto es es un estado libre asociado de estados unidos siente que estás en un lugar nuevo y eso es lindo es chévere estamos en viendo la playa el faro o playa sucia también hay dos y mira está cerrada por acá para autos pero todo esto sí pues no todo esto estuvo cerrado por el huracán del año pasado fiona y se nota se nota lo bastante si ven por allá parece un cementerio de árboles miren acá claro esto está por todos lados este tipo de árboles y ramas parece que ha sido hasta arrancado de raíz no con el huracán miren miren todo por ahí acá parece una especie de puente que ya está destruido estamos viendo al faro de los morrillos primero como no se puede entrar en auto y caminar un poquito de kilómetro y medio más o menos todo tierra y el paisaje es bastante peculiar al principio luego se vuelve mucho más escénico al principio parecía no sé qué habrá pasado los que son de puerto rico me pueden explicar qué pasó en esa parte yo sé que han pasado huracanes por acá pero eso es diferente a todo esto lo que están viendo que está todo verde claro acá no hay árboles no no sé si fuera un montón de tiempo ahí aparecía estaba lleno de ramas incrustadas trasplantadas regadas por todos lados yo le pregunté sobre la playuela que nos recomendaron a la playuela que es el faro que es la playa que está al sur y él me dijo también es conocida como playa sucia playa sucia playa sucia se conoce el nombre de playa sucia porque creo que fue para entre los 80 y 90 hubo un derrame de petróleo en esa bahía que por tal le pusieron ese nombre de playa sucia estuvieron un montón de tiempo no sé si fueron un año o meses para poder remover el petróleo y antes de playa sucia está la famosa salida de cabo rojo se extrae la sal a nivel que se exporta a nivel mundial en todo en todo puerto rico se exporta españa estados unidos centroamérica el caribe se exporta la sal de cabo rojo para el mundo se conoce como la salida de cabo rojo que es lo que más te gusta de puerto rico de puerto rico obviamente las playas la gente los montes la naturaleza la historia que es rica somos tan diversos en puerto rico que que todo es fascinante todo es fascinante este está bastante parece que hace mucho hace mucho tiempo no viene alguien a visitar este lugar pero miren eh pero nosotros hemos venido por las por las vistas así que vamos a ver las vistas las vistas las vistas no no creía encontrar un lugar así en puerto rico yo había visto fotos de este lugar antes de venir aquí aunque las fotos le hacen cierta justicia verlo en vivo en directo y poder apreciarlo es otro cuento por favor miren la cantidad de acantilados que hay por acá miren el color del agua esos peñascos esas rocas que salen del agua es como un pequeño archipiélago por acá hay un lugar así parecido que creo que está en irlanda me parece pero claro irlanda no tiene clima de puerto rico y no tiene a la gente de puerto rico y a la comida de puerto rico me quedo impresionado la verdad ahí está el comandante aviador jesús encargado de todas las domas de drone que ustedes han visto porque mi drone no lo pude volar aquí pero él sí no 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 ok después del faro y esta camionata hermosa por este sendero pedragoso hemos llegado a playa sucia bueno adicional que realmente se llama la playuela playa sucia el nombre de playa sucia si existió y esa playuela en los años se 70 a finales estuvo negra de petróleo igual que la bahía costó mucho tiempo limpiar todo el derrame que causó y dice que mucha gente que vive en la zona de cabo rojo lo vivió lo sufrió y ahora pues pueden disfrutar de la playa esta de acá una de las cosas más lindas que he visto no pero parece que el área no sé no sé hasta ahorita no sé si es por el tema del derrame de petróleo que sucedió o por los huracanes no pero se ve un área bastante que ha sufrido algo o varias cosas yo sé que es un camino largo un camino largo para llegar hasta el faro y la playa pero vale completamente la pena no lo duden ni un segundo ni un segundo ni un segundo duden venir a esta playa ni un segundo no 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 desde que entramos a este lugar íbamos entrando y y decíamos hemos llegado al lugar correcto estamos en boquerón poblado de boquerón me dijeron que acá hay restaurancitas de movida y hay playa como para conocer y la verdad es súper pintoresco y lindo es un pueblo antiguo parece parece un set de películas de película de hollywood de hollywood boricua sé que estamos como en la calle principal es como una peatonal está jesús palmas para jesús que ha conducido todo el camino palmas para jesús por favor pero miren típicos balconcitos me he dado cuenta que puerto rico tiene mucho de estos balconcitos balconcitos bonitos muy abierto debe ser la construcción es por el calor también no es cierto caribeño caribeño eso también y parece que esta es la calle principal de boquerón acá está toda la gente toda la movida en la playa no nos mintieron mire miren qué lindo qué lindo el agua completamente diferente de otro color y la arena también me llegas a duda que siempre estremece si valgo a algo quien soy si alguien me amara como soy me he sentido mal todos estos meses pero sé que el día vendrá que la luz me brillará quiero solo esa mirada que me asegure que no pasa nada que todos creo que aún tenemos una última parada una última parada no 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 podrías pagarnos lo que cobramos no 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 nos han atendido también en puerto rico que es como un regalo para la gente ah ok si somos de perú somos de perú ah pues no yo soy de aquí yo no sé ella nos ha invitado ella nos ha invitado a la cerveza nada es de gratis no usted es de aquí verdad nada es de gratis no pero en perú tampoco solamente que de gratis es una ofensa ah ok por lo menos tiene que aceptar el ron yo sí 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 claro sí acepto acepto sí tú también aceptas vamos con fe bueno aceptamos papi mi familia es esa mesa grande que está ahí me encantaría que tengan fotos profesionales como usted toma bueno sí vamos 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 bonita sí porque ya está lloviendo ya dejame fumar y ahí va vale yo lo sigo a él tú lo sigues a él sí yo lo sigo a él qué videos has visto de él cuéntame hola yo lo sigo a él sí estabas en Perú estabas en Perú y te quedas sí 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 en Cusco tenemos un tal en buena vez cuatro vistas qué bonito 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 este es el verdadero famoso de YouTube y ahora vamos a estamos moviendo para otra cosa el verdadero famoso de YouTube el verdadero famoso de YouTube por favor todo ahí hay bueno he tomado cinco o seis fotos y nos han dicho que por las fotos nos van a pagar la ronda de cerveza así que no está mal Jesús por qué le ponen la servilleta en la cerveza es una buena pregunta nos podáis ayudar con esa respuesta porque en todos los lugares donde está una cerveza siempre nos ponen una servilleta y es por algo especial para que la limpia no eso es porque como yo instalamos una tres de allá hacia acá para que no le caiga nada o sea no tiene seguridad 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 no tiene ciencia entonces nosotros pensábamos que era para que no se salga la espuma no se fue yo voy a manejar ah pues yo te estaba esperando allá afuera grabate esto me estaba engañando me engaño si 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 la ronda la ronda para todos no pero no 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 yo manejo yo manejo yo manejo no yo manejé que iba a manejar tu cora de murrón para todos ellos me hiciste bien feliz a la familia fue alguien esperado hermanito gracias 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 salud gracias como siempre salud a todos salud por la noche salud por la gente acá es muy querida a ver así que casi se acaba la yo me quedé sin voz y a tanto hablar bueno gracias la 102 ayuda pero te grabó ahí nos vemos gracias bienvenido a puerto rico te acabo rojo gracias 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 por manejar porque yo no manejo entonces él está manejando todo el rato nos vemos nos vemos cuídense abrazos a todos si van a Perú nos escriben si de verdad si van algún día yo quiero ir no si te gusta la ruina y la altura que te vaya a llevar la altura estamos ahí estamos juntos ahí para para solucionarle todos sus problemas cuídense mucho gracias 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 gracias